Perfumerías Fetiche celebró el primer aniversario de la tienda de paseo Cayalá, con la fiesta de verano en un ambiente innovador y de entretenimiento. El Fetiche Experience reunió a 12 marcas exclusivas donde, además de vender sus productos, retaron a los visitantes en diferentes actividades para ganarse premios exclusivos. De acuerdo con el gerente de mercadeo y ventas, Kai Schnoor, el objetivo del evento es que los clientes prueben e interactúen con las marcas antes de hacer las subidas. En el evento también estuvo presente la marca Smashbox, que ofreció asesorías profesionales para utilizar el maquillaje de acuerdo con la figura del rostro de cada mujer. Marcas como Victory Knox, Lacoste y Giorgio Armani le dieron vida al Fetiche Experience que se realizó a un lado de la tienda en paseo Cayalá desde el viernes y concluyó este domingo por la noche con una fiesta. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.